¡Sé que esto es un problema muy fuerte, pero al final de cuentas, mira, te esto no va a suceder! ¡Mire, licenciado, ¿cómo es posible que su hijo esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que usted lo permita? Entiende una cosa, entiende una cosa nueva, Dorian tiene acciones en esta empresa, su tío se lo dio, se lo encargó, al final de cuentas, todo esto tenemos que arreglarlo, Parca, tú no te preocupes, ¿sí? Yo estoy contigo, entiéndelo nada más, yo estoy para apoyarte, él dice que quiere cumplir la visión de ese tío, traía un traidor, esa no es la visión del licenciado Peña, el licenciado Peña siempre nos habló de lealtad, él decía lealtad se paga con lealtad, traer a ese traidor, traer a esa persona que tuviera un año peleándose con el nombre, criticando a AAA, agrediendo a AAA, y de repente a ese locura traerlo, Parca, yo no me traigo. A ti, a esta casa, a esta casa que es AAA, nos enseñaron y usted también nos ha enseñado, lealtad se paga con lealtad, y ese no tiene nada de lealtad, no tiene palabra, no tiene palabra. Pero Parca, no te preocupes, el apoyo lo tienes, yo te apoyo, y antes de que este señor llegue a hacer algo, primero tendrá que pasar por nosotros.